La Legión del Turia Muy buena gente, bienvenido nuevamente al canal de Legión del Turia Tenemos otra partida Territorio Champions del Grupo 3 Partida decisiva Solo me vale ganar Ganar y ganar por goleadas Ganar por goleadas, muchísimos puntos Me tienes que meter un buen 12, lo que sea, para que te valga Es lo único que me sirve Así que nada, cuéntanos un poco qué escenario ha salido Vale, nos ha salido el escenario de la Reliquia No recuerdo el nombre Básicamente se desplega a 12 pulgadas Uno enfrente del otro Hay un punto en el medio Y hay que cogerlo, escarbarlo Se coge a 4 más Y básicamente hay que llevarlo al borde del rival Y si puedes sacarlo Que es lo que más puntos da Es lo que necesito hacer Y luego lo típico Sacarlo y matar a todos Claro, desmoralizar y herir o matar al líder Lo típico de siempre Los puntos están en la Reliquia, sobre todo Así que bueno, por lo que veo ejércitos pequeñitos Veremos a ver Sí, parece una partida de compañías casi Poquitas minis Veremos a ver qué tal sale Pues nada, suerte Venga, igualmente Pues para esta partida he cambiado un poco la lista Dado que me enfrentaba a muertos Y bueno, perder en el anos a 4 es duro Esta vez he optado por Thorin Con 9 lanceros Y 4 ballesteros también con lanza Va todos con Thorin Y luego sueltos llevo a Duelin en cabra Y en este caso me he traído a la estrella Gloin Representado por la mini de su hijo Gimli Quiero recordar que al poner este ejército Es que Thorin es estándar de tanto para el mismo Como Duelin, como Gloin Pues aquí estamos de nuevo Otra vez con mi ejército del retorno del rey Vale, nuevamente la misma lista que en la partida anterior No, tampoco dan los puntos para muchas más variedades Así que Aragor comandando a 8 muertos 4 con escudo, 4 con lanza Y el rey de los muertos comandando a otros 8 guerreros 4 con escudo y 4 con lanza Muy bien, pues ya hemos desplegado He ganado yo la tirada He elegido este lado Para poder tener un poco más juntos Y no muy desperdigados a mis muertos Que no haya tanto cuello y botella Y nada, primero desplegado mi compañía de Aragor Y después era el rey de los muertos Aragor lo deja un poquito atrás por miedo a esas ballestas Sí, pero tiene mucho misterio Eso Aragor montará Con mis pocas miniaturas La partida de Thorin, Duelin y Gloin Todos juntitos Y las ballestas aquí en un ladito Para desde el turno 1 disparar Es comentar que la reliquia es Solo la puede desenterrar infantería Así que yo tendría que bajarme si hago las cabras Y esa 4 más Y luego se trata como un objeto ligero Nada, y se trata de sacarla por el borde del rival Sobre todo Pues dale Buena, vamos a por la primera iniciativa Suerte Igualmente Rafa Adelante esos no moríos Tengo ¿Vas a hacer algo de Ico? Yo una marcha heroica Con el gratuito de Aragor Ok, me imaginaba Pues yo no, yo no hago nada Vale, pues voy moviendo Despliegue táctico de cabras De El señor Goloin Y pues los patis cortos para adelante Maldita 5 pulgadas Al final les voy a coger manía Pues nada, vamos a empezar Y los vallestas pues se quedan quietos Obviamente Estás moviendo los 9, ¿no? Sí Estás moviendo los 9 a saco Estos fantamas van volando Claro, como no tienen patas Tienen esa regla tan útil La de pasar por encima del agua Sin que les afecte Y va a poner río Pero al final yo No me dejo poner el río Pero aquí Los ríos son raros Una vez que un kraken Salió de un pozo en Minastir O sea, como fue una partida Digna de ver Pues nada Ya están ahí los muertos Vale Pues dale Todo para Aragorn Sí, me lo imaginaba Vamos allá Creo que no hay nada No, no hay nada Venga, pues a 4 La media Primera fila Pues nada Este es el rey, ¿verdad? Sí Pues el rey los coge con el pecho Pobre Senado Bueno A6 eso Bueno, A3 no mato Nada Nada, vamos a por otra iniciativa Venga Venga 1-1 3 ¿Te toca? Pues pues Yo no voy a hacer un nada heroico Este turno no No Este turno no Me tienda, ¿eh? Cogerla Pero no, no, no Muy arriesgado ¿No quiere bajar de la cabra? No, no, no Mi cabra Mi cabra muy preciada Cabra, mi cabra La De mi cabra Vamos a desviar mi video A ver, Zorin ¿Tú qué vas a hacer si es Zorin? Bueno, aquí Vamos a formar ya la línea Luego que cuando salgo yo en los videos Ya los censuran directamente Sí, ¿no? Te tienen que poner una carita sonriente Pip, 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 pip Pero si yo no Pip, pip No hay nada Vamos a lanzarme aquí Que si no no voy a poder disparar ¿Quién le da las ballestas? Nada Vamos a moverla Vale, más o menos Ya lo arreglamos el turno que viene Ya De momento se quedan así Vamos a ir moviendo Mis no moridos Vale Aquí vienen Los muertos ¿Qué? Hay que tocarlo con la infantería Y salgar un cuarto Sí, pues sí Con la miniatura de infantería Con la miniatura Pues ¿Se enteras con ese? Con este, por ejemplo Vale, pues A4 más Nada Ok Creo, si no lo vuelvan Creo que es una vez por turno Pero Revisarlo por si acaso Bueno, mientras Sí, el resto de moviendo Mientras Friki lo va consultando Continúa avanzando Sí, correcto Una por turno Una por turno, ¿no? Vale Me sonaba que era una Qué bien hubiera venido Un rey de los muertos Ahí con el poder ¿Gastarías poder para cogerla? No sé ya Yo sí lo gastaría Vale Cogerla no te garantiza mucho Cuando tienes que sacarla Y Ahora voy a ver qué va a echar Por este lado De aquí Pues nada Yo lo disparo Vale Pues turno 3 Y en este sí que va a empezar ya Las hostilidades Me temo Me meten en las tortas 4 1-1 Nuevamente para ti Algo erótico Algo erótico Movimiento Con Con el gratuito de Aragor Voy a hacer un movimiento heroico Vale Pues adelante ¿Adelante? Sí Primero Aragor Llegas a todo, ¿no? Desde ahí, creo Sí, lleva a todo Sí, llegas a todos Sí, lleva a todos Pues move Aragor y luego todos Pues nada Aragor por aquí Y van a A ver A ir desfilando Bueno A por Dueling Sí Vamos a A cargar a Dueling Vale Vale Están a 6 Pongo más a por Dueling Bueno Me veo ya fallando chequeos Como leche Quitabas uno de coraje, ¿verdad? Sí, quito uno de coraje Esto es aquí Vale Tiene que estar a 6 Sí Tiene que quedar ahí Pues nada Y cambiar el frente de batalla Sí, de hecho lo haría un poco La haría un poco Pero bueno No pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdate de hacernos ¿Vos haces el artefacto? Sí, lo sé Lo tengo en cuenta Creo que el rey Quiere escarabar No, pero no El rey más caro Pero es un fantasma No puedes escarabar No, no, no Lo ha hecho Lo que le queda hace de movimiento Lo que le queda hace Sí, se trata como objeto ligero No quita movimiento ni nada Vale, pues A ver, es que ha hecho trampa No ha escarabado Ha metido las manos Bajo tierra Y lo ha sacado Vale Vale Y ahora ya Pues estos Los vamos a ir moviendo Para dejarlos a 6 Vale Del rey de los moridos Ok Vale Vale, vuelvo Pues nada Ya prácticamente A chequear Bueno Este hombre lo chequea Vale Mientras Zony esté vivo Igual que Dueling Un amigo Y ahora Pues lo que vamos a hacer Este va a chequear Con la G3 A 7 Vale Quiero cargar Aquí No, es un cadena Pues el de atrás ¿Se llegará el de atrás? Es muy bien Es que a lo mejor A lo mejor ni pasa No, ni pasa El de 0 Vale Voy a chequear con este Para cargar aquí Cago en la leche Pues nada Aquí el leche Ay señor A ver Pues estadística Este tendría que cargar Pero ya me da hasta miedo A ver Un segundito Hasta aquí Pues ahí cabe ¿No? Sí Vale Pues lo que vamos a hacer Es Dejarle sitio Uyuyuyi Vamos a hacer el pasito Y voy a intentar Cargar con Zorin ahí Yo creo que cabe Sí, sí Está la cosa ahí Lo he medido hacia abajo Pero espera Lo voy a medir No cabe Me cago en la leche Pues nada Sí Sí Voy a cargar con el que está adelante Y ya está Es que para que falla el chequeo Vale, buscarlo con este Para cargar por ahí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, pues ahora Voy a chequear este de aquí Para cargar a este No Y ya creo que ni llega Vamos a mover este Vamos a ponerlo Aquí mismo Vale, pues Zorin Lo que sí que va a hacer Es cargar a Este de aquí Bueno, eso de cargar Lo va a intentar Porque él Sus amigos Sí que tienen Protector Juramentado En castellano Pero él Asimismo no Coraje 5 Por el rey Vamos allá 5-3-8 Le necesitaría 2 De voluntad En el primer turno de combate Tú sabrás Qué puta que era Decisiones, eh Es que son 2 de voluntad 2 de voluntad Nada, nada Se queda ahí quieto Uy, 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 uy Se queda ahí quietesito Uy, que todo se baja Los pantalones Básicamente Sábado Zorin ha dicho Dicho, ay, esos muertos Vale, pues creo que ya está Vale, pues combates Disparos, disparos Estas dos bellezas no han movido Disparales a... A ese mismo adelante A 4-6 A 4-6-6 A 4-6-6 A 6-6 ¿Cómo esto? Eh, no Ni sumando, chaval Ni sumando Vale, pues ahora sí Combates Combates A ver... El rey también tiene 3 de poder, ¿no? ¿O 2? 1 1 1 El rey tiene 1 de poder 1 Vale, pues combate heroico con los 2 héroes Así que trachame uno de cada Dueling y... ¿Ha cargado o no ha cargado? Eh, no, no ha cargado La cabra no ha cargado La cabra no ha cargado Pues nada, tío Eh, Glowin y Dueling Uno cada uno Vale, pues vamos a hacer el de Dueling primero Vale Pues nada, tira tus 3 grados Sí Un 6 Pues para ti Eh... Defensa 8 A... Fuerza 5 Eh... 5 Por manos manos Eh, pues si la tienes A 5 por manos manos Sí Siempre tienes manos manos Vale, el de adelante A ver, cuido Que ya no me cargue la cabra Sí Vale Un no morido Y ahora Vamos a engancharnos La iniciativa era mía, ¿verdad? Sí Vale, vamos a engancharnos con estos dos El verde de mi derecha Nada Vale, ya la Glowin Y su colega ¿Contra cuántos? Eh... Este de lanza Contra 3 Y son Eh... Glowin Fuerza 4 Si lo subo Fuerza 5 Da igual Así que no hago el pdh Vale, pues nada Vamos allá Eh... 5 Tiro el estandarte ya Bueno, se queda un 5 ¿Cuántos hemos dicho? ¿Qué tengo yo? 3 Al 6 Pues nada Un 6 Pues nada Que sea un 6 Punto de poder Punto de poder Vale, le queda uno ese, ¿no? Sí Correcto Glowin lo mata A 5 Y el colega a 6 Pues las dos muertos por Glowin Vale Ese y el otro El otro Glowin ha llegado Vale, y ahora serían Eh... Ya combates normales Vamos a hacerle dueling contra 2 Vale Ahora sí que he cargado Un 6 Y ahora pues Esos ya son lanceros, ¿no? Sí, esos son lanceros Vale, lancero Muere a 4 Muerto A 5 también Y lo que quedamos al otro Que muere a 5 He muerto muchas veces Venga Venga, bebé 5 Eso es lo que estaba yo pensando Hostia Cierto No, no, no De igual Si se iba a estampar por ahí Por eso es cuánto no hayas 5 muertos Así en PEM De una, ¿eh? Desde el momento Sí, sí Yo pensaba que ha ido rápido No, no Esta va a ser Partida de compañías Total Vale Eh... Bueno O sea, me hable al combate Pero bueno No podía ir a ninguna Por la zona de control Era... Tú tira para adelante Y lo que sea Bueno, nada Continúa dirigiendo Venga, con el de Gloin Con el de Gloin Va Tira Y si ganas Pues... 5 5 5 Contra Esta contra Contra 3 Este es lancero Eh... No ¿Cuánto es 2? Contra 2 Bueno, tienes esta lancero, ¿no? Sí, tengo ahí otro Entonces 3 Bueno, hace 6 Pues nada, el 6 por ahí Otro poder Otro poder Vale, vale, vale ¿Qué valor tiene? Eh... No, no, si lo gano yo el duelo Ah, es verdad, es verdad Gasto de poder y lo gano Vale, al lancero voy a 4 A 4 Vale, y al otro voy a 5 Nada, pues el lancero muerto 6 muertos 6 muertos muertos Vale, 2 contra 1 Finto con el blanco Vale, pues nada Se gana yo Para ti Y... Nada Sí, bueno, bueno A ver, repito Y 2 contra 1 Lo mismo Pinto con el blanco Un 3 3 Un 1 Repito Sí, estandarte de Aragor Un 4 Pues tu ya A 5 5 Coraje 3 Oh, no, a 4 Exacto 4 Madre mía 1 Madre mía, 4 mueren enanos Y eso duele Eso duele Vamos a por otra iniciativa Vamos allá 4, 1, 6 6 Tuya Tuya, si Sí, que voy a hacer Sí, en realidad Es que claro, si hago un momento de que he fallado el chequeo de valor Me voy a llevar a la esquina Porque creo que incluso lo pierdo Pero bueno Hay que ir quitando El movimiento con Thorin Movimiento con el gratuito de Aragor Vale, pues la iniciativa ha sido tuya Así que tú desempatas Pues nada Yo no tengo arma élfica Tú sí Así que sé tú la luz Me quedo yo con oscuridad Para ti Oscuridad Para ti Pues Thorin va a cargar al mismo No, pero bueno Así me toca gastar No No, porque son un 6 Tengo coraje de 6, 5, nada Vale Pues nada Vamos pañado Ay, señor Pero por qué lo giras siempre Por la Ahí ya está Es la costumbre de las lanzas Ahí no me puedo poner Creo que está la DS La de control DS Vale, pues la cabra Al suelo Vale Y ahora estaban todos a 6 pulgadas Así que ya no hay mucho Vale, lo voy a cargar aquí ¿Cuál te chequean? No, ellos no chequean Los de la compañía de Thorin No chequean mientras Thorin esté vivo Las cabras El verde es Aragor Vale El verde es Aragor Sí, pero estoy pensando Así que hasta el poder Bateado al suelo Sí, se va al suelo Así no me molesta Vale Cambia mucho Claro, claro Vale Entonces Ahí está el rey los muertos Vale Este del fondo Chequea Nada Pues Este de aquí Este sí Vamos a chequear Este se me ha dado No llega Chequea con este de aquí detrás Le sobra No, esto no llega No Aquí Vale Ha chequeado con este Para cargar por ahí Para cargar por ahí Seis No Ahí está un siete El wargo que te asusta El wargo Vale, pues voy a chequear con el de atrás Sí Voy a poner el de atrás Para cargar por ahí Vale Es así Porque este al final Vamos a ponerlo aquí Y este Lo vamos a estampar Aquí Y este Que se venga Aquí Estos han pedido el chequeo Estos no llegan a ningún lado Vale Pues No estaría Uff Sí Ya puedo mover Estos cinco De ahí Sí Vamos a A tres Estos Para acá Vale Esto es que te lo ponen Por aquí Ay No nos tendrás miedo De los muertos Tan 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 Y este lo vamos a dejar aquí Vale Si quieres apoyar al rey Si quieres un ataque más ¿Eh? Si quieres apoyar al rey Sí Bueno Aragor Aunque no pueda pegar Participa en el combate ¿No? Sí, claro Pero bueno Un dado mal Nunca viene mal Pues mira Lo dejo ahí Como ese dado Te del duelo Vale ¿Qué combates? Bueno Acciones heroicas La iniciativa era mía Así que hablas tú primero Pues De momento voy a pasar Vale Yo voy a hacer un combate Heroico gratis Con Zorin Vale Y pues Un golpe con Dualing ¿Lo haces Dualing? Sí, golpe Sí Pues Zorin tiene que estar a cero Sí, correcto Voy a hacer Lo voy a Hacer con Aragor Entonces a ella le cuesta ¿Eh? A ella le cuesta Aragor Gasta Vale Vale Pues primero Tiene que ser Zorin Vale Zorin es gratuito Vamos allá Con Estandarte Pues un 5 Un 5 Poder El morido Vos Repito Estandarte Vale Pues A 6 Que eso sea un 6 Quita el 1 al poder ¿Cuánto le queda? 1 1 ¿A Zorin le queda 1? Sí Ha hecho Ha hecho movimiento Esta turma Movimiento más este Y pues Vamos a cargarle al rey La verdad Vamos a cargarle al rey Cargo aquí Y rato No lo tengo que chequear Porque ya he chequeado En la fase de movimiento Vale El blanco es el rey Pues el otro El apoyo al Suna Vale ¡Pam! Vale Pues Pues Ya combates normales Vamos por aquí Son más sencillos 2 para 2 Finto con el blanco W1 1 1 Y 2 A 4 Pues A 4 A 4 Mío Gloin contra 4 Vale Pues tiras Y sacas El Estandarte ¡Oh! ¡4! ¡1! ¡Estandarte! ¡Estandarte! ¡Vendos! ¡Vendos! ¿Cómo Gloin que va a pillar? ¿Cuánto le das? ¿A cuánto le das? ¿A cuánto? A Coraje 5 A 5 A 5 ¡Ay, mira! A 5 ¡Ay, mira! Bueno, 2 heridas 2 heridas Creo que tiene 2 destinos ¿Los tiene? Gloin no Tiene 1 ¿Tiene 1 destino? Sí Pues bueno Creo que tiene 2 heridas Pues si tiene 1 destino Se ha muerto Sí, 2 heridas Y el destino Si no me lo has dicho mal Ojo que Gloin Se va ¡Madre mía! Que sí Que tiene 1 destino ¡Ay! Y lo he fallado ¡Madre mía! Lástima, pero adiós Adiós Gloin Pues nada Ese ha sido el debut de Gloin 2 contra 1 Vale Pues nada 4 Un 6 ¡Ay, los muertos! Madre mía, los muertos ¡Ay, los muertos! Y aquí son 3 contra 1 Ahí rodeado 1-1 Pues con 1 no gané 2, repite 1-2 Más de 2 Y ese está atrapado Así que Los negros son cintando Vale Chico que hay 2 AML Sí Bueno, el negro Ya te lo mata Adiós Por Gloin Vale, pues venga ¿Fue alguien contra el muerto Y un apoyo? Mira Rey de los muertos Y apoyo Yo tengo el 6 Así que ya he ganado Sí Y... Todo el rey de los muertos Uf Bueno, voy a ir Bueno, que voy a tirar todo Porque voy a 6 ¿Uno? Una Tienes muchos destinos, ¿verdad? Tienes 3 Pues que sea 1 Y ya está Pues nada, primer destino Y ya está Para recordar Para recordar mis 4-1 Sí, está en el suelo el rey No sé para ello un poco Si está en el suelo la reliquia La mantiene La mantiene la mantiene Mientras no mueras Y nada El dueling contra el azul El contra el azul Primero el combate 10 Y 10 Pues nada, los dos tenemos combate 10 Pues nada Pues 4 contra 3 Y yo... 5 Estándar de Zorin Pues... Empate o si quieres gastarte otro de poder ganas tú No quieras Empate o uno más de poder Es Andurin, Leo Es Andurin Que te puedes arriesgar demasiado Que si no le puedo hacer trastrar Voy a gastar... Estás en el suelo No pegas Sí, sí, lo sé Pero es para ganar ¿Lo gastas? Sí Vale, pues ganas tú el duelo Y me pongo de pie, ¿no? Sí Ufff Pues ya está ¿Qué hubiese pasado? Mala idea Voy a ganar a tú Pero vamos Siguiente iniciativa ¿Tú estás desmodalizado o pego a poco? Uno Uno Pues nada, iniciativa Para mí ¿Tuya? Pues, 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 pues Pues, pues, pues Te quiero un poder con Zorin Sí Movimiento erótico de Zorin Adelante Con el gratuito de Aragorn ¿Lo haces también? Exacto Vale, pues esta vez la iniciativa es tuya Así que tú divides Tú eres luz Tranjis Para mí Luz luminosa Muy bien Fundamental Esa Creo que llegarás No menos estos dos Llegas a todo Perfecto Pues nada Estrés, tú Con globe Madre mía Cuatro uno Madre mía Eso merecía morir Madre mía Ahora Una de esas gridillas Pero una de esas glores Al menos ha muerto sin poder Bueno, dentro de lo malo Y luego que falla el destino Es que... Pero bueno, al final los dados son dados Es lo que hay 3 se levanta y mueve, ¿cuánto? ¿3? 3, sí, la mitad Gloin está bien Porque por 90 puntitos Es un tío de 3 ataques, 3 de poder Fuerza 4 pero con hacha Arma dos manos sin el menos uno Tú lo pones... Compate 6, claro, como todos los enanos Entonces tú lo tiras ahí al medio de la falange y ya está Sí, nada más te ha ido muy bien Porque has enseguida saber tu boqueta ahí Sí Vale Me ha costado los 3 de poder, pero bueno Está anulado el movimiento, así que... Sí, claro, sigues moviendo tú Pues nada, sigo moviendo yo ¿Te ha quedado esto por lo mejor? Sí, sí, es cierto Claro, sí Este ahí Y esto aquí Vale Sí, vale Pues ya está Ok Pues nada, este se viene aquí Paragon no da miedo, ¿verdad? No sé si... A mí me da miedo Pero creo que a mí se da miedo Y ahora ya un poco repartirá pollos Este va a chequear el Lancero Ballesteros 8, ¿vale? Este mismo Y apoyos, apoyos Pues aquí mismo Voy aquí Y pues ya estaría Acciones heroicas Bueno, ya no tengo poder Así que la única es Combate heroico gratis de Zorin Pues... Aragor y el otro Y Hombre Cabra tienen el mismo, ¿verdad? Sí, tenemos 6 Pues... Voy a hacer un golpe Vale, yo no tengo poder Voy a hacer un golpe Y... Y tratar de... Pues te quedas sin poder, ¿entonces? Sí Pero necesito asegurarme No, no, no Al final... Sí, yo también estoy sin poder Vale, pues... Zorin el primero Que es combate rico Vale Eh... Con estandarte Un 5 Un 5 Un 6 Pues nada, señor Zorin Vale, pegue Al tío o a la cabra Da igual Con un 2 da igual Ya está Pues vale, aguádate Primero decirlo Cierto Toda la razón Y allá tú eliges Pues nada, vamos Con este mismo Un ejemplo Uno para uno Venga Un 2 Un momento Un 4 Un 4 Sí que... Llegarán, ¿no? Sí Sí, de eso Un 6 Ya Y un 3 Nada 1 para 2 Vale, fin 2 más blanco Ok Un 1 Con 1 gana yo Así que repite ya Sí, repito Un 3 Un 6 Y... Un 6 Pues... Ahora sí que ya ha entrado en demoralización Vale Bueno, pues la partida se acaba Al 25% Ese mismo Vale, pues lo mismo Un 2 Con 4 Un 4 Un 3 Nada, para ti Un 6 Otro Venga, venga, venga Me están recordando a Flecky estos dados Siguiente Aquella ya Un 1 Un 1 Vale, ya Un 2 Buah Un Flecky ya Un Flecky ya Un flecky ya No, 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 no No, no, no No, retírate Venga, va Ese de ahí Venga, yo me escudo Ok 5, 2 Un 3 Nada Atrás Y... Y el combate estrella El combate estrella Pues nada Al 6 ganas tú Sí, tiro los 3 de Aragorn Si no lo sacas Pues tiraré yo los míos Uy, 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 uy Estándarte ¿Él? No, no Tienes poder, ¿no? ¡Un 5! No, lo has fundido ya todo Uy, ya, ya, ya ¿Tienes que vas a hacer este tono? Sí Sí, para hacer el golpe Tengo que hacer el movimiento heroico Pues los 3 de Dueling Y los 3 de sus amigos Tengo que dividir Porque Dueling Tiene estandarte Vale Pues los 3 de colores Son Dueling Estandarte Estandarte ¡Vamos! Ahora viene ¡Andurin! ¡Andurin! ¡Ahhh! ¡A del oeste! ¡Forgado de los fragmentos! ¡A Dueling! ¿A Dueling? Vete 1 en 1 si quieres Sí ¿A 4? Joder No puede ser Una herida Dos heridas Vale, pues tiro los 2 destinos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, los destinos Si llegamos a fallar Si llegamos La hecha destinos Madre mía Si llegamos a fallar Los dos destinos Al pozo Ah, otra iniciativa Otra más Un 1 Un 1 El anterior fue Mía Entonces fui yo Vas tú Pues A no sé Que Aragorn Voy a declarar Un movimiento heroico Con Con Aragorn Vale Pues adelante Yo ya no tengo poder Ahora Vamos a poner La revancha Bueno Chequea Coraje primero Que estás desmovilizado Toda la razón No creo que pase nada Pero bueno Nada Y el Creo que lo tiene todo a 6 ¿No? Sí, ya todo el mundo Te faltará El rey El rey Ya está Nada Ya está Vale Pues Vamos a ver Vamos a tocarlo ahí Ahí Tienes que cagar a los dos Si quieres ponerlo ahí Tienes que cagar a los dos ¿A estos dos? Sí Por los áreas de control Vale O sea, si solo quieres cagar a este Tienes que moverlo por aquí O más para allá Lo que quieras No El rey de los muertos Voy a pegarla a este Ahí va Y que te falta 4 por mover, ¿no? Sí Sí Si tiene 7 minis ¿Has chequeado con el rey de los muertos? Sí Sí Sí, he chequeado He chequeado He chequeado El rey tiene con su pedazo de voluntad 6, ¿no? Sí Como 7 de coraje tendrá El rey no huye Este aquí Este aquí Y Vamos a ver Que lo voy aquí Ok Vale Pues ya está Sí Tampoco voy mucho ya Voy a chequear Con este mismo Vale Voy a intentar Cargar 7 Sí Vale, vale Todo ahí Obviamente Vamos a apoyar aquí Y este Aquí No, no Al final he cargado los dos, ¿verdad? Sí, sí Están muy cargados Y quedan estos tíos Y este de aquí Vale, pues este que apoya aquí Y este que apoya aquí Y este que apoya aquí Y no hay mucho más Porque el resto está todo clavado Vale, pues acciones heroicas Todas las primeras Pues... Que se hace algo con el rey Y su único poder El rey Pues ahí viene la clave Si hacer un Un combate heroico Y largarme Intentar ahí ¿Qué tiene? ¿Dos ataques? Dos ataques Tendría que matar a los dos O sea, no Dos ataques, dos enanos Dos ataques, dos enanos No hay... Es que me... Si no estoy fuera Prácticamente ¿Sabes? Es que pues hago el combate heroico Con el rey Vale, yo lo hago con Zorin Que es gratis Pues nada Entonces la iniciativa Era mía Pues tiro a ver Quien lo hace primero Oscuridad soy yo Luz Así que primero el del rey Pues nada Vamos allá con el Pues nada Yo me voy a escudar Casi tiro más dados Cuatro Pues ya está ¿No tiene estandarte con el lago? Eh... Sí, cierto No ha ido mejor Nada ¡Atrás! ¡Atrás! Sí, activa Te aparta una pulgada Por lo menos Te aparta Sí Vale, vamos con el de Zorin ahora Nada Estandarte así mismo Pues un cuatro Un tres Repito Vamos Aragor ¡Aaah! ¡Aaah, tío! Que Zorin lo mata Se dice Zorin ¡Aaah! Mira, nada Una tía Te va atrás ahí Sí Además ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a turno? Los leyes quedan yo Vale, pues vamos aquí Dos para uno Venga Y toma el delante Cinco de momento Dos Uno Bueno Así van los enanitos Vale, pues dos para uno Lo mismo Venga Un cuatro Cinco Vamos a repetir Cinco Para ti Mira Aquí son tres para uno Un cuatro Un seis Ya era para ti Exacto Los blancos fintaban Fintando Nada Y uno para uno Uno para uno Me escudo Un maniquita Un tres Vale, así es Cinco Para mí Yo no tengo bastante Y nada Y ahora pues sí Combate estrella Combate estrella Pues nada Aragorn Aragorn y uno Contra tres Contra Dueling Ojo que estás sin destino Divide Has dividido el apoyo, ¿no? Vale, porque el apoyo Tiene estandarte Pero Aragorn no Sí, lo he cambiado Un cinco Uy Vamos Dueling Es tu momento de brillar Me lo ha puesto ahí Venga va Tiene estandarte Yo voy a Aragorn, chaval Que te lo mato a tres Vamos a poner Aragorn a tres Toma, dos heridas Dos destinos Salvados Pues nada Vamos a por tu turno Iniciativas Un seis Un cinco Tuya Para mí Para ti Para mí Vale, pues Me voy a ir con el rey de los muertos Es que Pues checa, checa Cierto, cierto A ver Chequeo del rey de los muertos Un cuatro Tiene siete Así que Lo supera Creo que solo a doble uno Tienes que gastar algo De voluntad Sí, y voluntad tiene Llegaría hasta este de aquí ¿No? Sí Si lo pasa Aragorn Que seguramente lo haga Bueno Vamos al rey de los moridos Ay, ay, ay El rey de los moridos Se viene para acá Vale Chequeo con Aragorn Ya, ya sí Vale Cuatro Ahí tienes que gastar voluntad Sí, tienes que gastar con los uno Pues gasto uno de voluntad Para quedarme ¿Tiene coraje cinco o seis? No, ahora lo miramos Claro Lo miramos Por eso no hay problema Yo voluntad A ver, veremos si tienes que gastar uno o no Pero bueno, de momento voy moviendo Vale Bueno, si chequeas con Aragorn Es porque lo vas a mover Porque se chequea en el momento Que no cambia nada Pero el primero que tienes que mover es Aragorn Que no tiene a dónde ir Pero bueno Es cargar al que tú quieras Valor seis No te hace falta gastar Vale Digo, el cinco me parecía poquito Siendo mis enano seis Pues vamos a por Por Duelen o por Zorin Nada, vamos a por Duelen Vale Ok Nada Si esto ya Oye Eso es ilegal De hecho Que tengas que chequear Y ya está O sea Al final Que tengas que chequear Y este Básicamente Joder Chocándose las lanzas Si Son así de guays Vale Yo no llego Porque Evidentemente Muevo cinco Hola Vuelve aquí Vuelve aquí Pasas largas Bueno ya Prácticamente Chequear con los que quedan Vamos a chequear Este mismo Vale Ha superado Vamos a poner un apoyo Aragorn Que se pegue Con un enano Todo tuyo Y pues Sigamos Chequeando A chequear con este enano Nueve Sobre Y con El ballestero mismo Seis nada Pues con el lancero Nada Eso todo son gratis Pues ya está Vale Bueno Yo combate heroico gratis Y tu con Aragorn Aragorn Que está Con el gratis Si pero Que está Trabajo contra tu alien Contra el enano Claro Pues voy a hacer un combate heroico Gratuito Con Aragorn Vale Pues la iniciativa es tuya Así que tira a ver Quien lo hace primero Yo si os cuida Pues tu lo hace primero Pues nada Yo me judo Comienano Aragorn Ahí tienes el face Anduril Anduril Lo mata Y ahora Ya te mueves A por Duolin o a por Zorin A por Duolin o a por Zorin Vamos a por Zorin Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Te ha quedado Zorin? No Pues bueno Bueno eso Pues nada El de Zorin ahora Porque es el combate heroico Exacto Un 6 Y el 6 de Aragorn Pues desempata Desempato Que cagaba Anduril No puede ser Tío No puede ser No puede ser Macho Joder Que manco que soy Me cago en la Que asco de manco Pues Aragorn Vale Venga va 5 Ya que ha venido Que pille Vale Del galito Tu último destino Lo paso Joder El destino de Aragorn Como se fortuna Si bueno A menos no se ha sacado No como Balin Que va la suerte Balin Si es que Soy un triste Vesle que a la bomba de Zorin Este mismo Venga Un 3 No 3 Ahí me he judo Pues nada Muerto S contra 2 Ahí si que te pego Fintando El 6 Pues nada Si ya estaba Nada Fintando Vale Este mismo Bueno este es el de Dueling Este no lo han cargado Se me ha cojado Son 2 contra Dueling O 2 contra 1 Va 2 contra 1 Venga vale Primero el 2 contra 1 Vale pues fintando al delante Un 4 Un 6 Es tuyo 6 Muerto Y el de Dueling Pues nada Tira los datos Vale Ahí Tú tienes defensa 7 Así que golpe de hacha Vale 6 Ya está Bueno nada Golpe de hacha Los mata A 4 Pues nada 1 1 Ese mismo Turno Iniciativas Un 5 Esta es tuya A no ser que diga lo contrario Con Aragor No A ver Bueno Un movimiento heroico gratuito Con Aragor Si Un movimiento gratuito Heroico Con Aragor Cheque a Aragor Total Aragor Normalización 5 Pues Creo que llegas El grupito de aquí Si llegas hasta aquí El rey está ahí solito Vamos a meterlo aquí Vale Vale Y este Puedes trabar a los dos Si Exacto Trabamos a los dos Este Contra La cabra Déjame moverme Llevo Como 4 turnos Ahí quieto Vale Pues nada Vas tú Venga Pues Chequeo con este 6 No Necesito un 7 Necesito con la G3 Por el rey Y Vale Este que se venga aquí No este chequeo Venga aquí a apoyar No me chequeo con este Pues este se viene aquí Este Vamos a sacarle a Leandro Todos a por ARACOR Hijo de ARACOR A ver A ver Se queda ahí quietecito Y pues uno de estos chequea 9 Y lo voy a poner otro Y pues ya está Porque está fea el chequeo Vale Chequeo con el rey de los muertos 4 Se queda ¿Te lo muevo 6? Sí Muevo 6 Pulgadas para allá No te dejes la delinqueado Me ha apañado Te quedan Dos turnos Uff Mie coña Mie coña Me faltan muertos Pues nada Vale pues El combate heroico de Thorin De Thorin Que Vale Ahora sí que ya Esa era no 6 Para ti ya Y ya pues Todas 6 Nada tío Nada Vale Uff Esos hijos de su madre Y ya pues combate normales Vamos a hacerle duali mismo Vale 6 Para ti Es bueno Golpe de hacha Obviamente Muerto Uff Uff Ojo que son 5 minis Aunque bueno Otra más Sí, sí Yo voy a jugar Al acabar Voy a elegir que Dos se peguen con este Y este que es el Vale Encuentre con Aragor Vale pues dos contra el muerto Vale Pues nada Uff Pues tuya Jejeje Nada Y dos contra el muerto Vale Madre mía 3 Un saludo Un 4 Madre mía Ojo 6 Cualquier es El que está más cerca El que está más cerca Y Aragor Hijo de Aragor Tira Yo me escudo Un 6 Para mí Una 4 Uy Un chaval Otro turno más Pero en el último Un 1 Esta es para mí Antes la tuviste tú Sí, sí Exacto Pues Madre mía Madre mía Qué peligro Qué peligro Pues nada Chequeo con el rey de los muertos Lo primero 3 Y 7 Sí, 10 Pues me lo llevas para allá Otra 6 Por favor Se queda un movimiento Y yo no tengo nada que decir Y ya pues el resto Cheque Aragor primero Cheque Aragor El primero Sí 6 Y vamos a ver Vamos a ver Señor Aragor Pues Vamos a ir a por lo alguien Y aunque es un poco miserable Y rastreno Pero me tengo que escapar Es que me tengo que escapar de De ti Adiós 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 Me tengo que escapar de ti Las 6 pulgadas Pues de todo ¿No le queda este? Y me queda ese Que ese Bueno ese realmente Si que Thorin Thorin le llegaría Así que tampoco Pues nada Por aquí Ya está Vale Pues nada Este se lo llega a apoyar Este se lo llega aquí Pues nada Vamos a aprovechar De que Aragor no causa terror Aragor menos mal Que va a apoyar un poquillo ahí Y chequeo con uno de esos Nada Chequeo con el otro Ese sí Vale Pues ya está Combate loico de Thorin Bueno ¿Qué vas a hacer ahí? Es un poder Pues Voy a hacer golpe ¿Alpen? Para subirme Sí Tengo que hacer el golpe Subirme Subirme Y por lo menos Ya está Vale pues Thorin Y un colega El 6 Y pues otra vez Al 6 Ahora sí Bueno la partida se acaba en este turno Pero vamos a acabar ¿No es? Porque Correcto No me la tengo que jugar La vida es dura Aquí viene Aquí viene Aquí viene El 5 más Al suelo Vámonos Bueno tira O no hace falta que tires en verdad No No la de fiesta Con el 6 No lo vives Nada Un 5 Un 5 Un 5 Ojo que te movientan Tenía que Sí no no Tenía que intentarlo tío Ya está No había Vale entonces Voy por orden ¿Vale Thorin? Ya está El 6 Pues nada Vamos con Dueling Que se lo baja a 3 Ya está Muy muerto Muy muerto He hecho como 10 heridas Pues hasta aquí Ha durado mi participación En la Champions Un 5 a 5 Al final Yo he conseguido llevarme La reliquia Hacia tu zona Me ha faltado un turno más Para sacarla Pero bueno Realmente en el momento En el que te he desmoralizado Ya no puedes hacer los 12 puntos Que era lo que necesitabas Entonces Al final Bueno a mi me da igual Empate que perder Una partida Entretenida Ha estado igualada Ha estado bien Y no Ha sido corta Rápida Y sacrienta Me ha venido muy rápido Con las marchas heroicas Creo que he disparado Una vez Porque Una o dos Te veía encima Y digo Paso de dispara Y hasta los héroes Han manqueado Tanto Aragorn Como Dueling De Glow Y mejor ni hablamos Madre mía El cuádruple uno De Glow Y Thorin se ha quedado Dialogando con un guerrero Cuatro turnos Ha estado ahí Bueno buenas tardes Y yo Mira ¿Cómo es estar no morido? Al final Lo has hecho muy bien Me has colado al rey de los muertos Por un lado Con un combate heroico Y yo Tenía El único que me valía Era meterme por ahí Intentar llegar Y ya está Con un poquito más de suerte Con un poquito más de suerte Como hubiera ser ido a Thorin Y tal Que ha habido varios momentos claves Que podías haberlo hecho Ya me ganaba en la partida El problema es que Necesitaba los 12 puntos Necesitaba los 12 puntos Bueno Pues nada Mucha suerte en lo que queda De Champions Y Venimos a ver Creo que me toca El grupo 4 Contra Pepe Ackmar de Enrique O compañía gris De Psicoloco Madre mía No sé cualquiera No sé cualquiera Bueno Pero bueno Mucha suerte Igualmente Un empate Siempre está bien ¡Suscríbete al canal!